Hola amigas, ¿cómo están todas? Espero que estén muy bien y muy listas con mi mochilita para irnos para Ross. Amigas, vámonos para ir a ver las nuevas decoraciones para este verano de 2022. ¿Por qué? Porque quiero estar decorando un área de la casa y entonces quiero estar buscando algunas opciones buenas, bonitas, económicas, las 3B, bueno, bonito o barato. Quiero estar buscándolo en Ross y bueno, ya estoy súper lista, estoy con ley, me puse tenis, que es como siempre, ando todas las semanas así. Esta es mi opción siempre para ustedes saben, estar buscando a los niños de la escuela, estar yendo a las tiendas a ver algo de decoración, que ustedes saben que es lo que me gusta. Y bueno, por supuesto, de esas cositas que vea, se las iré compartiendo, las cosas lindas y las buenas opciones. Ustedes saben que Ross tiene magníficas opciones de decoración y bueno, todas esas decoraciones que vea para este verano, las opciones buenas que hayan, los precios, qué tal es la calidad, lo que vemos que también es muy importante a la hora de comprar, aunque sea algo económico, siempre es bueno fijarse en la calidad. Todo eso se lo estaré diciendo en el video, espero que estén teniendo un magnífico fin de semana. Este aquí es fin de semana largo, espero que lo estén disfrutando muchísimo y vámonos para Ross a ver esas decoraciones. Amigas, vamos a ver todas las decoraciones que hay para este verano de 2022. En Ross y vean esto, como estuve encontrando, qué jarrones más bellos, elegantes, en blanco. Muestro el precio, 9.99, súper lindos blancos, con el detalle en dorado, que es una flor. Pueden verlos por dentro, el acabado muy bonito, amigas. Qué belleza, 10 dólares cada uno aproximadamente y esto realmente fue de las decoraciones más bellas, que además podemos utilizar en todas las épocas del año y en verano preciosísimo. También de paso quiero mostrarles otras decoraciones. Miren, estos eran unos elefantes como de un material de cerámica, estaban como en 35 dólares, pesaban muchísimo y aquí hay otras decoraciones muy bonitas. Pueden ver estos como unos frascos, unos canister en negro y dorado en 7.99 cada uno. Pues sí, muchas decoraciones elegantes, bonitas, que podemos utilizar todo el año en la decoración. Quiero mostrarles esto, que es como un garrón de mimbre, de estos materiales como naturales, muy bonito. Estaba buscando el precio para decirles y aquí ya está el precio, ya lo estuve encontrando. Vean aquí, 18.99, muy lindo y creo que es muy parecido a uno que hay en Target, que el de Target cuesta como 35 dólares. Ya ven este que es más grande por cierto y a la mitad de precio, muy bonito. Me encantó encontrar tantas decoraciones con este estilo, este estilo así como natural, de mimbre, de ratán, de estos materiales. Vean, aquí podemos encontrar este que está en 10.99. ¿Qué les parece, amigas? Muy bonito que está. Siempre fíjense, por supuesto, que esté bien, que no esté roto, que tenga bonita su calidad. Estos que yo estuve encontrando, por ejemplo, este está en 12. Es como para poner un farol. Estos están bonitos, tenían buenas terminaciones. Siempre fíjense que por alguna casualidad no hayan puesto alguno que alguien lo haya roto. Este está en 11.99, pero me encantó. Pueden poner adentro decoraciones, una vela, muy bonitos. Este estaba en 8.99. Este era más sencillo, mezclando aquí colores y es para poner una vela. Pero me encantaron, quiero decirles. Y lo fundamental que me gustó es que tenían, que estaban muy bien hechos. Este está en 14.99 porque este tiene como un material de madera. Y alrededor de la madera es que viene como el material este como de mimbre. Y esto igualmente es como si fuera un búcaro. Estaba en 14 dólares. Y pues sí, les quiero decir que lo que más me gustó es también los precios. Aquí pueden ver 9.99. Esto viene siendo como una bandeja para poner decoraciones, para poner frutas, para estar decorando en tu hogar. Muy linda. Igualmente materiales naturales. Muy bonita con sus asas. Igualmente como de bambú, pudiéramos decir. Me gustaron muchísimo porque les estoy diciendo los precios. Me gustaron que los precios eran económicos. Este 6.99 igual imita como una piedra con un material natural. Aquí quiero mostrarles para todas las que les gusta lo elegante. Vean qué belleza. Dime si te gustan más los materiales naturales. La madera, lo elegante. Este está en 13.99. Y es de esta marca que es muy famoso. Se llama, se escribe en mi casa. O sea, no sé si se dirá así. Pero yo la he visto en muchísimos lugares como Macy's. Y está muy, muy elevado su precio. Y aquí estaba muy lindo. Era como un bowl que podemos utilizar en muchísimas decoraciones. Poner flores naturales, flores artificiales. Aquí estamos en las velas. Y vean estas, amigas, igualmente con este detalle que se usa al lado en 9.99. Que es como de mimbre. Estas decoraciones bonitas que están súper costosas en otras tiendas. Bueno, aquí en Ross las encontré. Velas grandísimas porque estaban bastante grandes. Y ya ven con este estilo de decoración que para el verano además es muy bonito. También quería mostrarles esta vela de aquí. Que vean, es como verde. Muy linda la tapa de madera. Y tiene, si se fijan qué bonita está. Tiene como decir un diamantico. Estaban en 7.99. Y es otra de las ideas que quiero darles de decoración para verano. Que es siempre también inspirarse a lo mejor en otras tiendas que venden decoraciones más costosas. Y podemos buscarlas aquí en tiendas como Ross que tienen decoraciones. En muchas ocasiones se encuentran muy bonitas. Estas velas de aquí me gustaron muchísimo completamente de cristal. Se parecen a otras de otras tiendas en 4.99. Y yo las he visto bastante costosas. Y están súper bonitas. Miren, esta es de Peach Bellini. Este olor me gusta muchísimo. Igualmente 4.99. Que es como decir un melocotón. Bueno, hay muchas opciones. Y vean los espejuelos que muchísimas les gusta para decorar. 9.99. También vi decoraciones como del mar. O de este estilo de la playa. Dime si te gustan. A mí me gusta muchísimo. No se vive cercano al mar. Es muy lindo. 9.99. Como este caracol de aquí atrás. Puedes encontrar muchas de estas decoraciones en Ross. Y vean esto. Me encantó. 19.99. Estaba así elevado su precio. Pero porque la terminación estaba bella. Además que era súper, súper grande. Un bowl. Que igualmente lo utilizamos todo el año. Porque estos colores es lo bueno del dorado. Del plateado. De los colores madera. Que se utilizan todo el año en la decoración. Esto era una rana. 6.99. Como para poner una vela. Pues sí. Y vean esto igual. Una botellita con este material de mimbre. 8.99. Que se está usando muchísimo en la decoración. Ahora en verano. Y bueno. Les muestro aquí todas las cositas que había. Esta bandejita pesaba muchísimo amigas. Se encuentran muchas de estas bandejas también en Ross. Y de las plantas. Bueno. Me encantó todo lo que estuve viendo de las plantas. Hay muchas opciones. Esto es como una corona de eucaliptos. 21 dólares. Habían varias. Esta estaba como en oferta. En 20 dólares. De estas como decir unas cherry rosaditas. Hay muchas opciones. Si te gustan las plantas. Si estás decorando con plantas en tu hogar. Hay muchas plantas artificiales bonitas. Con bonita calidad en Ross. Y a unos precios más económicos. Y amigas. Vean lo que encontré en 16.99. Es como un macetero. Un macetero gigante. Y el precio lo encontré bastante bueno. Porque hasta está más económico. Que los que venden en Amazon. Que yo estuve comprando para la entrada de la casa. Y bueno. Esas son las cosas que se encuentran a veces en Ross. Hay que hacer sus vueltas. Hay muchas plantas. Hay también algunas en oferta. Esta por ejemplo. Esta estaba en 13.99. Aquí se las muestro. Pero siempre fíjense. Que las cosas que estén en oferta. No estén deterioradas. No estén rotas. Tengan una buena calidad. Para que su hogar se vea bonito. Esta estaba en 12.99. Y la parte de la sexta. Era como de mimbre. Aquí ven. Es un ficus. Muy bonito que estaba. Y vuelvo y les repito. Los materiales naturales. En verano. Se están usando muchísimo. Se puede decir que están en tendencia. Todo lo que es natural. Y bueno. Quería recomendarles. Que en Ross. Hay muchísimas que pueden encontrar. Que en comparación con otras tiendas. Como Target. Están más económicas. Hay muchas bandejitas. Que puedes encontrar. Súper bonitas. Aquí. En Ross. Por ejemplo. Les muestro esta. Que esta sí es como de mimbre. De un material natural. Miren que linda es. Además quiero decirle. Que era muy grande. Muy grande. Esta estaba en 13.99. Pero súper grande. Se la muestro aquí. Para que la estén comparando. Con las cosas que hay detrás. Súper grande. Que está muy linda. Me gustó. Que está muy linda. 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 y amigas bien este set que hay aquí que eran 33 con las asas como de maderita qué bonitas estaban hechas y era una más pequeñita así después la mediana y la más grande y quiero enseñarles que dice que son hechas a mano en vietnam y está la más chiquita 4.99 por eso les digo que si hay muchas opciones en rose estas son unas bandejitas mitad como 9.99 mitad como una imitación de mármol y la otra mitad madera muy bonitas también igualmente económicas está completamente madera y un detalle en metálico en la esquina como con una abejita muy linda esta sí pesaba bastante y estaba en 11.99 ya saben todas estas opciones para la decoración en el verano y por supuesto les tuve que enseñar los cojines vean este en amarillito muy bonito que está con unos pompones hay muchísimos muchísimos cojines en rose para todo lo que desees de colores naranja en blanco todo lo que desees decorar en tu hogar puedes irlo a buscar también fíjense por supuesto que no están dañados que no estén manchados que es algo también muy importante cuando estemos comprando este estaba en 9.99 pero estaba como sucio siempre fíjense en esto y quiero recomendarles esta que estuve viendo amigas que me encantó súper bonito vean de limones y como un estampado así como a los dolce and gabbana me encantó súper lindo con azul amarillo y verde muy lindo que está súper bonito lo encuentras en rose y por cierto amigas quería recomendarles estos como mantelitos dobiles yo les digo porque así se les decía en cuba bueno estos individuales que también se le conoce bueno yo los compro muchas veces aquí en rose salen de buena calidad 7.99 y bonitos y como siempre les he dicho también bastante económicos 7.99 y se los quería recomendar porque muchas veces me dicen de dónde son de dónde son greter bueno los compro a veces aquí en rose y súper bonitos muchos colores que habían aquí miren esto para 12.99 para el exterior para un patio para una terraza para un balcón si quieres poner ahí tus frutas tus pancitos muchas más éticas también las amantes de los patios habían muchas más éticas que están más económicas que en home goods por cierto y como les digo hasta el mimbre 17.99 en espejos miren qué bonito que diferente se ve fresco a mí me encantó este espejo también hasta en las casitas o en las camitas de los perritos de las mascotas vean completamente de mimbre y bueno amigas y amigos espero que les haya gustado conocer todas las decoraciones que hay ahora en rose para este verano 2022 sus precios como es la calidad que me parecieron estas decoraciones para el hogar los dejo con esto que es todo lo que hay para el patio decoraciones como estos materiales que son plásticos para el exterior para disfrutar el verano esta jarra me encantó es plástica en 8.99 con un flamingo y bueno amigas espero que si les gustó el vídeo me apoye muchísimo con sus like también suscribiéndose al canal si no están suscritos les envío miles de besos a todas que disfruten muchísimo su fin de semana y nos vemos en otro vídeo aquí en mi canal de blog mil besos para todas amigas